Amigos buenas noches, nos encontramos en esta ocasión en la presa del Malle Nos acompaña nuestro buen amigo Félix Igual hay otros amigos que nos acompañan que en unos momentos más vamos a irles diciendo Pues en este lugar se cuentan muchas leyendas Ya pensábamos ir a grabar hasta la presa Pero en el camino hemos escuchado cosas Entonces veremos un lugar de muchas leyendas Un lugar interesante esta noche aquí en Ojo Nocturno Pues mi gente estamos con otro nuevo video en el canal Nos acompañan nuestros amigos de este lado Igual aquí esta Félix, esta Horacio, esta Román y yo visitando Empezamos a grabar aquí porque empezamos a escuchar ruidos Nos falta más o menos como 20 minutos, 15 no? para llegar a la presa Un estimado, ajá, 15 minutos Pero ya empezamos a escuchar este... algunas cosillas Ah, sí Bueno, por ahí está el río donde vamos a ir Vamos a ir a la presa del Malle Ustedes lo pidieron mucho en los comentarios Así que este... pues agradecemos a las personas que nos facilitaron las... La instalación es igual a Félix que hoy funge de... Los amigos no se alcanza a ver, pero si... Está ahí, mira Ajá ¿Dónde vamos a meter nosotros? Es acá Para este lado Pero, 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 pero No tenemos que brincar por acá Ajá, no tenemos que brincar, ok No tenemos que brincar de la presa del Malle Vamos a bajar con cuidado, eh No tenemos que brincar de la presa del Malle Aquí vamos a ir Aquí vamos a ir Este... Vamos a ir con el que está ahí abajo Sí Lo que es que no es que siempre les da agua No sé si el agua esta que genere como... Es que... Ah, extraño, sí Es que el agua... Pues no es una buena idea, ¿no? Sí, eso es esta de acá, ¿no? Sí, eso es esta de acá Sí, ¿no? Aguas allá, esta de acá Sí, una ropa, pues sí Pues alguien en el silla de rodas quería bajar, ¿no? Este es el túnel que nos decían ustedes Que, que viniéramos Eh, la verdad, si era algo de Cush Estamos... Realmente... Es imponente Ajá, es imponente todo esto Eh... Como ustedes saben En las presas... Eh... Bueno, no nada más en las presas En las construcciones Donde tiene que ver esto Se habla mucho de... De lo que se ocupó para hacerla, ¿no? De que... Eh... Enterraron a algunas personas Aún con vida Que... Niños... Obviamente las leyendas, ¿no? El folclor de... De la región Vamos a ver qué tal ¿Nos va? Ahorita está de ese lado Pues vamos... Vamos a ver qué tal Amigos, pues vamos a... Vamos a hacer la... Vamos a entrar... Sí... Hay una hora de llegar al otro lado Sí... Sí... Yo sí he llegado con otra señora Allá... Sí... Hasta el otro lado Este... ¿Están listos? Sí... Están listos... Sí... 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 ¿Se oye? ¿Se escuchó como... No... Se escuchó... Como un.... No me parece Fíjense que estás en las escaleras hacia un túnel En un parque acuático Ahorita Ya estamos bajando La cosa es de que ¿Cuál es la que más brille? Colócalo en la más que no Yo voy alumbrando siempre hasta donde pueda dar la lámpara abajo Porque allá siempre hay un punto ciego ¿Qué más suficientes no me parece? Aguas con los estos no se ven un punto Así mi gente estamos en la Justo cuando entramos escucho un pequeño gruñir 1, 2, 3, ya te vi Ahí hay muchos de los No se la pasa No manquia Aguas, aguas, ahí hay un buen de los Como que te vas en esa billeta Aguas, el dolor Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Trata de enfocar hacia abajo Igual por lo de los morcíleros Ahora ya me dejaron atrás Gracias, amigo Sal Cristo, Arturo Sal Cristo, Arturo Como el fin Como el fin Como el fin Como el fin este punto si ya no sé y esa era una salida quiero pensar nada de la presa nosotros nosotros hemos llegado hasta allá no no está cerrado mierda mierda no no corran a lo largo hacia abajo no bueno este son este no sé que siempre son cambios hay que tener cuidado bueno igual ahí abajo en la pisa es que no queremos molestar más a los murciélagos los murciélagos para toda la gente que nos escucha son animalitos muy bonitos en el sentido de que son esenciales para el control de plagas es que en sí cuando las lámparas se alumbra bien chido güey pero miren vamos a ver los murciélagos los murciélagos lo mismo pero las apagamos vamos a hacer algo ajá bueno dejo yo esta prendida hola 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 ¿Puedes hacer algún ruido? ¿No queremos molestarte? ¿Necesitas algo? ¿Qué es ese que me la chingue? Ahora vamos a darle más para allá Es que ya escuchamos este... ¿Puedo decir? ¿Puedo? Sí, doy el agua completamente Jugamos al desamplauso Se van a mierdar todos ahí Acá, bueno, por si quisieran venir más como por... Ah, mierda, güey, qué piso No, güey, no No, güey, no, no No, para atrás ¿Quién es ese ruido, güey? Ah, está... No, no No, no se escuchó, pero no, güey Creo que fui yo cuando caí en el domingo, güey No, está bien culero, güey Aquí, güey Yo pensé que era cemento, güey Es por la pincha ¿Qué escuchaste? Creo que le he visto Bien, bien, bien como que se sanó No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde? De repente sí, ¿no? Está bien mucho el oponente. ¿Agua se está? ¿Agua se está? ¿Agua se está? ¿Agua se está todo en mierda? ¿Agua se está? ¡Gracias! A ver, hermano. Ustedes quédense ahí donde... Dices que viste que tus amores vienen nosotros acá a este lado. Y apagamos luces así. Nada más que se queden con el flash, ¿no? ¿Tú traes flash, no? ¿Los encontramos en medio? ¿Agua? ¿Agua? No, con tu flash, si quieres, no? Es que los morcílaros... Yo siempre digo que la gente que se espanta es por el ruido de los morcílaros, ¿no? Ok. ¿Puede hacer algún ruido? No, ¿eh? No, ¿eh? No, ¿no? No, ¿eh? Vamos a donde decías, Félix? ¿Cuál? ¿Vamos? ¿A qué lado donde decías? A las escaleras. Ajá. ¿Hay unas escaleras? ¿Hay unas escaleras mucho antes de que lleguemos acá? ¿Más macabras? Pues... Están hacia el... Hacia el río, ¿no? Hacia el río, ¿no? Hacia el río, ahí como voladera, ¿no? Ay, güey. ¿Es que vienen para acá los morcílaros? Sí. ¿Si? No está hecho cuando alumhas hacia el fondo, güey, escuchaste, sí. Escuchaste, sí. Oye, güey. Es que vienen para acá los morcílaros. Sí. No está hecho cuando alumhas hacia el fondo, güey, escuchaste, sí, que weaving. Escuchaste, sí. Ajá. ¿Qué? ¿Qué les morcilas? Sí. No está hecho cuando alumhas hacia el fondo, güey, escuchaste, sí, que sket, sí, que perseveras, Ahá. ¿Oye? ¿Qué? Qué chica 주세요, pero huye hartón. ¿Hay alguien con nosotros? Buenas noches Se escucha como muy ligero Queremos escucharte Aplodieron, ¿no? Se escucha como que aplodieron ¿Crees que haya sido el golpeteo de las alas? No, creo, ¿no? Se ha hecho muy fuerte Tal vez lo hubiéramos visto, ¿no? Tal vez el muerto A ver, vamos para allá Para allá afuera Y para Para respirar bien también Se siente como que algo viene Atrás de nosotros de repente Yo me pongo hasta atrás Es que tú eres el más chido Me puse Si me sentía asertista No, 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 no No, no, no Maraja, voy a ir conmigo. En las cabas, no ves que igual es así, es bueno. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Era bastante sorpresante, ¿no? Sí Amigos, muchísimas gracias Como vieron, vamos a ver en la edición Qué tanto se captó, se grabó Honestamente, el lugar está bien tranquilo Está relajante, está relajante Pero está muy coqueto Sí, la verdad es que como senderismo Bueno, van a ver dónde caminamos y todo Está muy chido Está muy chido para hacer senderismo Hubo cosas que no nos explicamos Que, lo repito, ya van a ver en el video Pero, pues, me quedo con una buena experiencia Yo creo que aguantaría venir otro día Ahí hablábamos de unas cosillas Tal vez un poquillo más tarde Ahora macabra las... Y quedarnos tal vez más tiempo Vamos a llamar que esta fue exploración Previa a lo que podés hacer, después de hacerlo, ¿no? Te agradecemos hermano, Félix Rob, me gustó Él fue el guía Si no, honestamente, nos hubiéramos perdido Hubiéramos caminado todavía más de loquísimos Igual le agradecemos a Delfino A su novia A todos los que hicieron esto posible A señor Beto Mil gracias A toda la gente bonita del Malle Lo de siempre Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones del video Síganos en nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentran igual como Ojo Nocturno No nos quedamos que agradecerles Y buenas noches Esto fue Ojo Nocturno Gracias por ver el video